En el Poli creemos en los inconformes, no en los que solo ven lo malo, sino de los que crean nuevos caminos, de los que a un problema le ven 100 soluciones, de los que buscan siempre el cambio. Entonces, si te preguntas cómo crear un mundo mejor, la respuesta es no conformarse. No te conformes con ser uno más, cuando puedes ser quien guía el camino. No te conformes con lo que te quieran contar, mejor busca la verdad. No te conformes con los que te juzgan, cuando eres tú quien rompe los estereotipos. No te conformes con procesos lentos, si puedes acelerar tu conocimiento con la práctica. No te conformes con el poco pensamiento crítico, porque cuestionando es cómo se transforma el mundo. No te conformes con aquellos que improvisan, porque el Poli lleva 14 años siendo líder en educación virtual. No te conformes con lo establecido, cuando puedes hacer la diferencia. Porque la diferencia es una decisión, y puedes tomarla ahora. Estudia en el Poli, un lugar que es diferente, no solo por lo que ofrece, sino por la gente que lo elige. Si no te gusta, cámbialo. Somos diferentes. Somos Poli. 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 Somos Poli.